Gracias a usted, Majestad, por haber privilegiado a esta generación de cubanos con su presencia amistosa y solidaria. Cuando por primera vez en más de 500 años, aunque sea con motivo de una cumbre, un rey de España pisa esta tierra a la que sus antepasados quisieron calificar como la más hermosa que ojos humanos hayan visto. Tengo una sorpresa personal para el rey. Los retratos originales de los padres del rey cuando visitaron a Cuba hace más de 10 años. Gracias. 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 Gracias.